Quiero hablar contigo, a solas. ¿Ya habéis oído? Trabajar. Pasa. Sí que has puesto la operación en marcha, tú solito. ¿Dónde coño está Pancho? ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando? Pancho nos informó de todo desde el primer momento. Simplemente estaba estresado y le retiré del caso. Intenté ponerme en contacto contigo en Barcelona, pero nos diste esquinazo. ¿Han llegado ya los comandos? Si Pancho te ha puesto el corriente, deberías saberlo. No hemos querido interferir. Ni siquiera tenemos controlador los pisos, para no levantar sospechas. ¿Cuántos han llegado? Están llegando. Unos 30. ¿Incluyendo a Nelson? Incluyendo a Nelson. Ahí tienes los nombres y las direcciones. Es grande, lobo. Todavía se puede hacer más. Tengo un plan para desmantelar la organización definitivamente. Entiendo. Tarde o temprano todos los infiltrados reaccionáis igual. Pero las operaciones se terminan. Acéptalo y disfruta del retiro. Si vuelvo a Francia, no me será difícil reabrir el debate y transformar la cúpula en movimiento político con las tesis de Asier. Estás quemado. Cuando se den cuenta de lo que has hecho, querrán colgarte por los huevos. No, si consigo escapar otra vez. Me pegáis un tiro, limpio, en el brazo. Y me presento herido en Francia. Con esto quedo libre de toda sospecha. En serio. Has llegado muy lejos. Pero se ha terminado. Si no acabamos con ellos, van a seguir matando. Van a destrozar el País Vasco. Y van a ser un obstáculo para la democracia. Y nosotros seguiremos luchando contra ellos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la oportunidad de caber con ETA, joder. ¿Y luego qué hacemos? ¿Montar un estanco? En este país va a haber cambios en los próximos años. Sin terrorismo, la izquierda exigiría demasiado. Les necesitamos para dosificar los cambios. Pero van a seguir matando. Ellos hacen su trabajo. Y yo el mío. Igual que tú, José María. Ahora somos los expertos en la lucha antiterrorista. Ningún gobierno prescindirá de nosotros. ¿Y para esto me he jugado yo la vida? Tu misión ha terminado. Nos ocuparemos de todo para que realas tu vida. ¿Qué vida, Ricardo? La que tú elegiste. ¿Qué vida? ¿Querías en un héroe? Pues entérate. Todos los que conozco están muertos. Así que tómate algo y da gracias por seguir vivo. Sois una panda de fascistas. Y tú eres el mayor hijo de puta. Como superior, te ordeno que entregues tu arma. Si vas a llorar, no me manches la moqueta. Sonora. Eso es una de las moqueta que entregues culturales. No, no tienes que estar bien, mi persona. ¡Ay, buenas! Vamos a leer. Un día espléndido, ¿verdad? Sí, muy soleado. Ideal para morir. Me ha costado mucho dar contigo, Nelson, pero ha merecido la pena. Con paciencia, los peces siempre pican. Tú eres un pez gordo, el rey de la pecera. ¿Usted cree? Lo has hecho muy bien. No lo estropees al final, ¿quieres? Saca tu arma. Despacio. Y ponla sobre la mesa. Está rodeado. Y realmente te prefiero vivo. Un día espléndido. Espléndido, ¿verdad? Sí. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ...importante operación antieta. Como veníamos informando desde primeras horas de la noche, se están produciendo una serie de actuaciones policiales contra la banda terrorista en toda España que estarían provocando numerosas detenciones en cadena. En Madrid, varios etarras provocaron... ¿Qué ha caído? ...cuando la policía se disponía a detenerlos en un piso. Están cayendo todos. También se han desarticulado diversos comandos en Barcelona y las Bascongadas. Hay que perder la francia. ...habundante documentación, armas y explosivos, dispuestos para la realización de atentados. Esto se ha acabado, Maya. No te vengas abajo. Saldremos de esta y reorganizaremos sus planes. Solo quedamos tú y yo. Luego terminó su trabajo. ¿Eras tú? He estado follando con un Shakurra desde que te conocí. No soy un Shakurra. ¿Cómo has podido traicionarnos? Yo también soy vasco. Ningún vasco traiciona a su pueblo. Vosotros no sois mi pueblo. Sois una pandilla de fanáticos. Me das asco. No. ¡Gracias! Si vienes conmigo, tienes una oportunidad. Te mataré. Lo juro. Te mataremos. Disculpe, más preguntas. En total han sido detenidos más de 100 etarras en Madrid, Barcelona y las provincias vascas. Sí, estamos sin duda ante la operación contra ETA más importante de toda su historia. ¿Significa eso el fin de la organización terrorista? Es difícil asegurarlo. Lo único que puedo decirles es que hemos desmantelado mucha infraestructura y que la operación sigue abierta. ¿Es cierto que el artífice de la operación ha sido un infiltrado? Sí, en comentarios. Muchas gracias. Ricardo te pide disculpas por no poder venir. Está muy ocupado, ya sabes. Pero te manda sus mejores deseos. Te traigo felicitaciones hasta del presidente del gobierno, también las hay del ministerio, del general Ortega y por supuesto de Ricardo. Si vas a hacer lo mismo con el dinero, a mí no me vendría mal un sobresueldo. Cuando te den el alto viajarás a México, pero me encargaré personalmente de que llegues. ¿Pancho? Te envía una postal desde el otro lado del telón de acero. Ha progresado en el servicio, como todos. Hola, ¿quién es? Un traidor, un traidor a la patria vasca. ¡Ven! 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 Os largáis esta noche. Amaya dirige el comando. ¿Algo más? Sí. Podéis gastarlas todas menos una. Esa es paloma. ¡Ven! 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 ¡Ven!